Atención hincha, hincha azucarero puede ser el primero aquí de esta noche, el primero que se puede venir, puede venir el primero, va Gastón ¿Será que está preparado Gastón para cobrar? Ahí está Gastón, le va a pegar Gastón, de pierna surta, la pelota entró, entró ¡Goooooo! ¡Del cloroso, del Deportivo Cali! ¡Gooooooool! Sí señores, el 10, Gastón Rodríguez, ganando ahí, que gran remate, al costado derecho del palo del portero, se la jugó él solo Y adentro el esférico para que el glorioso Deportivo Cali, se pone en ventaja, se pone en ventaja en este duelo de verdes Gastón Rodríguez, que gol, el penal, muy bien ejecutado por el hombre, y el Deportivo Cali tiene 1, Atlético Nacional 0 Y se lo narra, su interroquera, la voz de la nueva era